Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Esta semana estamos firmando el nuevo contrato de concesión de operación y mantenimiento del tren patagónico con el Estado Nacional, así que vamos a tener la tranquilidad de que la vía entre Bariloche y Viedma va a seguir siendo responsabilidad de la provincia de Río Negro, lo cual le da sustento al tren patagónico. Y por otro lado, con un gran esfuerzo de nuestra gente, vamos a estar poniendo marcha nuevamente la Torchita para fin de año con un gran trabajo de la gente del tren patagónico. ¿Se piensa ya en la reparación de la vía entre Viedma y San Antonio? Bueno, ayer estamos trayendo estos días 15 kilómetros de rieles que fueron cedidos por el Estado Nacional, así que estimamos que con eso vamos a poder llevar adelante la obra.